¿Qué es el Congreso de la Unión? La prisión vitalicia para los casos de secuestro en el que se mutila o asesina a las víctimas. Sé que Ciudad Juárez aún sufre. Sé que hay pena, dolor, angustia en muchas familias. Pero también sé que hay, desde luego, un futuro distinto y mejor para Juárez si seguimos trabajando juntos y afanosamente, sin descanso y sin desistir de nuestro anhelo de tener una ciudad en paz. Precisamente a sabiendas incluso de que esta es una tarea de largo plazo, de que requiere una acción integral que implica, por un lado, enfrentar, detener y vencer a los criminales, pero por el otro, construir instituciones de seguridad y justicia modernas, confiables, capaces, bien equipadas, bien entrenadas, bien pagadas. Y por otro más, y fundamental, restituir el tejido social perdido y que es la causa social de la violencia misma, a sabiendas de que esto no es tarea ni de un día ni de un año, sino que requiere el esfuerzo constante de sociedades y gobierno, también podemos decir ahora que la cooperación no sólo nos permitirá avanzar en el futuro, sino ya finalmente nos está permitiendo avanzar en el presente. Que por eso, como analizábamos ayer, entre octubre y abril, los homicidios en Ciudad Juárez se han reducido en casi un 60%. Sé que eso puede variar, sé que seguramente habrá variaciones y sobresaltos, porque la perversidad de los criminales sigue ahí. Pero debemos perseverar en nuestro esfuerzo, perseverar en él y no detenernos, hasta alcanzar la paz, la victoria, la seguridad que buscamos para Ciudad Juárez.